ah welcome to my youtube channel and welcome to this new video about be right studio in this video i will show you how this program works nada te creas no voy a estar hablando en inglés todo el vídeo simplemente lo hago porque tengo que practicarlo en fin pues bienvenidos a este nuevo vídeo sobre otro programa más para utilizar como modelo para la creación de personajes este programa más que todo se basa en la creación de personajes no no está enfocado como el anterior que el anterior pues si recuerdan fuentes indole este programa pues está más enfocado en la creación de poses para nosotros utilizarlas de referencia a diferencia de este programa pues éste está más enfocado a la creación de personajes estilo anime puedes crear poses y tiene poses predeterminadas las cuales tú puedes modificar y pues a diferencia del anterior de asintol pues éste es completamente gratuito este programa es completamente gratuito y no es instalable es decir que simplemente lo vas a descargar lo vas a ejecutar y lo vas a poder utilizar la única desventaja que tiene este programa es que únicamente está disponible para sistemas operativos de 64 bits así que si tu computadora tiene un sistema operativo de 32 bits lamentablemente amigo no vas a poder utilizar este programa como saber si tu computador es de 64 32 bits muy sencillo simplemente te vas a el apartado de equipo clic derecho y propiedades te tendrá que salir una ventana con toda la información sobre tu sistema operativo memoria ram procesador y esas cosas si tu sistema operativo de 32 bits ni te molestes en descargarlo porque no te funcionará necesitarás un sistema operativo de 64 bits como siempre el enlace para descargar el programa estará en la descripción de este vídeo y pues es tan sencillo como simplemente ir a la página oficial del del programa y dar clic en descargar podrás seleccionar entre los sistemas operativos mac y windows simplemente das clic en descargar descomprimes el archivo y ejecutas el programa una vez ejecutado el programa te aparecerá esta ventana si tienes una computadora de gama baja media o casi casi llegando a una gama alta y no posees una tarjeta gráfica extra estás trabajando con la tarjeta gráfica integrada de tu computadora te recomiendo que la calidad del programa la coloques en normal y la desactives en una calidad alta normalmente viene como predeterminado como para que te muestre los gráficos de una calidad alta pero tú colócala en normal no queremos que empieche no queremos que tu computador explote se trabe o te aparezca el famoso pantallazo azul de la muerte así que coloca la calidad de los gráficos en normal y pues simplemente tendrás dos opciones inglés y esto como que es chino creo que es chino japonés no sé creo que es japonés pero nosotros usaremos el idioma inglés como puedes ver por el programa nos ofrece un total de siete personajes predeterminados que nosotros podemos elegir para utilizarlo también nosotros podemos crear nuestros propios personajes dando clic en your avatars ahí pues estarán almacenados todos los personajes que nosotros iremos creando a medida que vayamos utilizando el programa puedes elegir cualquiera de estos personajes si lo deseas pero la idea de este vídeo es que nosotros conozcamos acerca de este programa no se equivoquen yo ya conozco un poco sobre este programa en su momento cuando salió pues mi facebook estuvo espameado de tanto vídeo publicidad sobre este programa así que para mí este programa no es nuevo pero es la primera vez que lo uso en su momento me interesó ver cómo funciona el programa así que veo algunos vídeos algunos trailers del programa y después si me pareció un programa muy interesante para la creación de personajes estilo anime en 3d pero tampoco me dio ese deseo de programa pero tampoco me dio ese deseo de descargar el programa y probarlo pero gracias al suscriptor cartel au espero haber estarlo pronunciando bien pues me recordó que este programa también estaba ahí esperando a que yo pusiera mis manos sobre él así que muchas gracias por recordarme lo y pues vi que este programa pues se ha estado actualizando y pues ya tenemos una versión 0.8.2 esperaría que cuando llegue a la versión 1.0 pues tenga mejores herramientas de las que ya tenemos en esta nueva versión que es la 0.8.2 así que lo que vamos a hacer vamos a crear un nuestro primer personaje digo primero porque también lo voy a hacer yo es la primera vez que voy a crear un personaje y vamos a ir descubriendo juntos todas las funciones que este programa nos ofrece para la creación de poses y personajes anime así que vamos a dar en creas en crear un nuevo avatar nuevo avatar y pues al parecer nos permite elegir dos modelos el masculino y el femenino así que eres libre de elegir el modelo que tú desees dependiendo la necesidad que tengas bueno yo elegiré el femenino así que vamos a esperar que cargue y como pueden ver aquí tenemos ya nuestro modelo femenino cargado en el programa creo que este programa funciona al igual que los demás que hemos estado viendo con respecto al uso del entorno de trabajo con el con el scroll del mouse y damos un clic efectivamente la cámara podemos arrastrar la cámara o mover la cámara para tener una mejor visibilidad del personaje con clic izquierdo es podemos hacer una que hacer que la cámara rote es como los demás programas de de digamos que de modelos en 3d que nosotros podemos utilizar para creación de poses y pues si damos con el scroll del mouse hacia adelante podemos hacer un enfoque o hacer zoom y si lo hacemos hacia atrás podemos alejar ese zoom es como que estamos acercando y alejando la cámara efectivamente este programa pues se basa en las mismas herramientas para mover la cámara en el entorno de trabajo recordemos scroll del mouse clickeado y sostenido podemos arrastrar la cámara no estamos arrastrando el personaje estamos arrastrando la cámara es para mover la cámara de posición pero con el clic derecho creo que en el anterior paso dije que era clic izquierdo pero es el clic derecho lo siento mucho con el clic derecho damos clic y sostenemos arrastramos y pues podemos rotar la cámara por todo el personaje para poder ver el personaje en las diferentes pistas muy bien así que eso se mantiene en este programa también al igual que los demás con respecto a desplazarse en el entorno de trabajo veamos que esta función en los parámetros que tenemos aquí del lado izquierdo y derecho tenemos la opción para modificar todo el personaje veamos qué pasa vamos a hacer un pequeño zoom para ver detalladamente qué es lo que sucede si movemos esto pues estamos cambiando un poco la forma del ojo del personaje veamos este muy bien aquí podemos hacer combinaciones para crear unos ojos distintos veamos aquí podemos incluso cerrar un poco el ojo o mover la parte de arriba del ojo la parte de abajo muy bien muy bien algunas partes del ojo se mueven hacia abajo o hacia arriba creo que es para una son expresiones automáticas que podemos modificar para nosotros colocarle un rostro que deseamos al personaje todos estos estas opciones de aquí son para los ojos veamos la posición el tamaño del del iris veamos la anchura del iris la altura veamos arriba abajo ok este esta opción la tengo como para todo es decir que aquí están todas las herramientas que nosotros podemos modificar todas las opciones que nos permite modificar al personaje pero podemos seleccionarlo individualmente parámetros sólo para los ojos para la sombra del ojo veamos para las algunas opciones extras de los ojos arriba abajo veamos muy bien yo creo que es para las cejas muy bien aquí podemos modificar la posición de las cejas para darle diferentes expresiones al personaje no está tan mal veamos la nariz bueno la nariz solamente la podemos subir y bajar y colocarla en diferente posición veamos la boca vamos a hacer un zoom simplemente es para cambiar la posición la más ancho la más delgada ok las orejas lo queremos hacer orejona o no y pues vamos a ver algunas cosas de la cara veamos esto que hace vamos a ver a ver si la podemos hacer un poco más cachetona y todo eso veamos pues bueno no es que nos dé tanta variedad a la hora de modificar la cabeza y el rostro del personaje veamos bueno veamos el botón de textura que nos permite hacer es como que nos da la libertad de de no sé que crear nuestras propias texturas en base a las que ya tenemos supongo que al ser un programa gratuito y completo pues también nos permitiría crear texturas en otros programas e importarlas al programa para utilizarlas veamos pues por el momento pues no sé cómo funciona esto pero textura de los ojos veamos pues no por el momento no sé cómo funciona vamos aquí vamos aquí vamos creo que podemos modificar un poco estos ojitos se supone que puedo dibujar sobre ellos veamos ah efectivamente se puede dibujar sobre ellos veamos tiene un botón de simetría si si clickeamos si lo activamos bueno no es simetría es como un espejo si clickeamos pues podemos hacer que lo que hacemos en una parte del ojo una parte de la textura se repite en el lado contrario vamos a crear uno aquí me gusta nos permite crear nuestras propias texturas pues no está tan mal ya luego pues veremos más detalladamente esto creo que esto es el fondo del ojo esperaría que sea el fondo del ojo veamos si efectivamente es el fondo del ojo veamos si es como el fondo del ojo se tiene que hacer en capas podemos crear capas efectivamente podemos crear capas para pintar sobre la textura y pues tenemos la textura de la cara creo que lo podríamos hacer vamos a crear una capa creo que ya estoy entendiendo como funciona este apartado podríamos hacer como efectivamente podemos utilizar esto tamaño del pincel para crear diferentes cosas en la textura de la cara aún no sé si este programa permite importar texturas creadas en otros programas como photoshop pero me imagino que tendría que poderse tendría que poderse si alguno pues ya es experto en este programa pues me gustaría que lo dejara en los comentarios de este video bueno vamos a dejar el apartado de texturas a un lado porque simplemente es para crear para modificar las texturas que ya tenemos importadas o que el programa ya nos ofrece regresamos al apartado de diseño y pues bueno con respecto a esto pues no nos dan muchas opciones para modificar la apariencia facial del personaje así que no sé no sé como que son pocas cosas las que nos ofrece vamos a seguir explorando tenemos el editor de cabello que por lo que he leído y he visto en videos pues trabaja a base de mallas las mallas pues son creadas en base a capas y pues dependiendo como hayamos creado la malla pues así podemos crear el cabello del personaje podemos importar importar cosas y exportarlas bueno agregar grupos mallas esta creo que son las mallas pero vamos a ver si se les está aquí está aquí está la malla de las que les hablaba y de las que he visto en videos y en las notas de los parches de este programa veamos bueno no son notas del parche son notas de la versión pero si mal no recuerdo simplemente dabas clic sobre una zona de la malla y arrastrabas y automáticamente creabas una especie de cabello si efectivamente así funciona así podemos crear el cabello del personaje pues no está mal no está mal como les dije me noté que tiene un botón de yo le llamo simetría porque lo mismo que tiene de un lado lo tiene de otro pero es un botón como espejo entonces que significa que lo que tú hagas de un lado se hará de otro es decir es este esta opción digamos que parte el personaje por la mitad si tú haces algo en este lado se repetirá en este vamos a activarlo y como puedes ver pues aquí hemos creado dos cosas al mismo tiempo partiendo de una eso hace el espejo como reflejar una parte de lo que hayas creado en la otra parte eso pues nos evita el trabajo de estarlo haciendo dos veces pero obviamente si tú quieres hacer una parte del cabello del personaje de un modo y la otra parte de otro pues tienes que desactivarlo por ejemplo quieres un mechón extra aquí pues lo creas y ya no está tan mal no está mal aquí si podemos seguir creando el cabello del personaje veamos aquí podemos cambiar los colores podemos cambiar los colores completos es decir todo todo el caballo del personaje pero qué pasa si quisiera tener un un mechón de cabello de diferente color vamos a buscar cómo hacerlo veamos aquí tenemos el tamaño podemos modificar aquí podemos ver la vista previa como quedaría el mechón el brillo o la luz bueno estos son simplemente para modificar el mechón aquí el tamaño del mechón si lo queremos más delgado o me parece bien un mechón aquí y vamos a ver muy bien este creo este era sí 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 este era muy bien vamos a ver control z y vamos a hacerlo por aquí perfecto además más estirado podemos incluso enroscar o algo así pues no están mal la suavidad vamos para qué es esto ah veamos ah para hacerlo como enrollado creo que es algo así muy bien veamos son ok estas son para darle un estilo distinto a cada mechón y pues aquí podemos mover determinada parte del mechón muy bien qué es esto veamos pues no sé pero bueno siempre a medida que vaya usando el programa pues iré descubriendo más cosas lo que les decía si quiero un mechón de otro color como hago si esto trabaja por capas veamos me imagino que podríamos crear otra capa clic derecho veamos renombrar visualidad la clonamos sería la 2 vamos a renombrarla veamos 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 guardamos y me imagino que cambiamos el color veamos no es así no es no tan fácil no es tan fácil control z veamos ok campeón como es como es como es como es como es ok 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 después de unos 5 10 minutos como idiota efectivamente las mayas se agregaban desde aquí desde este botón vamos a renombrar esto a poner le vamos a poner maya 1 para que no nos equivoquemos y quedemos como estúpidos buscando donde de modians están las mayas entonces damos clic en agregar un grupo y pues aquí hemos agregado otra maya como pueden ver pues se ha agregado hasta la esta es la séptima maya que he agregado y pues simplemente no me daba cuenta que era la era una maya agregada se la vamos a agregar malla 2 y como no he modifiqué la maya 1 tiene el mismo tamaño y cuando seleccionas una maya pues se esconde la otra entonces no te da esa sensación de que hay otra maya más entonces para modificarla pues simplemente arrastramos arrastramos aquí pues hasta donde nosotros queremos que llegue el cabello del personaje por ejemplo aquí voy a ocultar esta y selecciono este como pueden ver aquí tengo la maya principal entonces aquí estamos trabajando con la segunda maya veamos ok muy bien veamos aquí pues queremos que un mechón llegue hasta por aquí y por aquí por aquí por aquí ok pues simplemente como está esta malla funciona como una segunda capa pues ya podremos crear esos mechones hasta abajo veamos por qué aparece aquí está vamos a seleccionarla y vamos a aumentar el tamaño de este mechón pero no lo quiero así en forma de tornillo o enroscado donde era donde era creo que aquí el triángulo aquí veamos y veamos muy bien pero está muy delgado y a demonios sí pero no lo quiero de ese modo lo quiero como antes creo que se puede restablecer o no y vamos vamos ok 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 creo que hay que regresar estos valores a excepción de este aquí está ya están los mechones lisos simplemente tenemos que aumentar el tamaño y aquí está y pues ahora sí creamos nuestros mechones del personaje hasta la posición que nos vamos a crear un espejo para no tener que estarlo haciendo dos veces y pues aquí estamos creando el caballo de nuestro personaje si movemos la malla también se moverá el pelo si efectivamente se mueve el pelo así que podemos ajustarlo a nuestro gusto pues me parece bien pues no está mal simplemente de tener paciencia y poder manejar a la perfección esto de las mallas y esas cosas por ejemplo aquí este mechón si no está mal pero tampoco soy bueno creando esto ya sea porque es la primera vez que uso el programa bueno si queremos otra malla pues simplemente damos clic aquí renombre moral no vaya a ser que queremos como idiotas y pues ésta podemos modificarla para qué hacer un poco más variedad nuestro cabello por ejemplo si queremos si queremos hacer coletas o algo así una especie de coletas o cosas así no me voy a entender mucho porque si no este vídeo quedará como de dos horas y esas cosas una vez que me engancho en algo pues es difícil que pare veamos aquí pueden ver aquí podemos hacer esta especie como coletas o otro tipo de peinados pero nada más que todo trabaja en base a las mallas que nosotros creemos veamos esto aquí me veamos veamos lo dejaremos aquí va a ser Se ve muy mal, lo sé, se ve muy mal, pero no nos vamos a detener a modificar tanto el personaje. El segundo, tercera pestaña, perdón, tercera pestaña, esta tercera pestaña es para el resto del cuerpo. Editor de cuerpo, muy bien, tenemos como siempre la opción para modificar todo, todos los parámetros, pero luego podemos hacer individual, veamos esto que hace, esto pues modifica el tamaño, vamos a alejarlo. Ok, ok, muy bien, vamos a ver la cabeza, la podemos hacer super cabezona, muy pequeña la cabeza, el cuello, muy bien, estos son parámetros para el cuello, anchura, anchura de la cabeza, muy bien, vamos a ver esto. Muy bien, como les dije, pues no veo opciones que nos permitan hacerlo manualmente, con parámetros predeterminados que nosotros simplemente iremos moviendo para dejar a nuestro personaje con el tamaño de cada extremidad del cuerpo, pues, como decíamos, este simplemente levanta y hace hacia abajo el busto. Muy bien, ok, veamos, para todos aquellos que les gusta hacer personajes femeninos pechugones, aquí tienen la opción, muy bien, y listo, veamos, pues, estos simples son, simplemente son parámetros que nosotros podemos modificar para darle al personaje la altura, la anchura de cada parte del cuerpo y esas cosas. Bueno, son para las piernas. Ok, los pies, muy bien, igual la herramienta de textura para dibujar sobre o crear formas en las texturas que ya trae el programa, vamos a ver el editor de ropa, que nos ofrece, pues, nos ofrece algunos modelos de ropa ya predeterminados, vamos a ver este, este es el uniforme que posee, One Piece, pues, bueno, es un traje, un traje blanco, el uniforme con pantalones, creo que es para el personaje masculino, veamos este otro, es igual al traje blanco, solo que es como algo así como, no sé, sinceramente no sé qué clase de traje sea, y por último tenemos el mismo uniforme, ¿hay alguna diferencia en el primero y el último? No. Ok, podemos modificar accesorios que obviamente, pues, no tenemos, así que, o bueno, este uniforme, pues, no tiene, así que me imagino que hay otros que podamos importar, sí tendrán, zapatos, tenemos este zapato que es igual, este otro que es igual, y este otro que es igual, así que tenemos el mismo tipo de zapatos, y veamos qué modelo base, Ups, ups, don't worry, don't worry, YouTube, YouTube, relax, please, relax, please, no ha pasado nada, no ha pasado nada, no te exites, no te enojes, no me borres el video, veamos, ok, 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 si seleccionamos shoes, si seleccionamos los zapatos, aquí tenemos una cantidad de texturas o de formas de zapato que podemos utilizar, o sea, veamos, tenemos estos zapatos blancos, estos otros blancos que son más grandes, y tenemos estos que son casi iguales, solo que con un poquito diferente diseño podemos modificar la suela del zapato para hacerlo como una especie de plataforma, y ya, me imagino que, oh, sin zapatos, sin zapatos, ok, le vamos a poner unos zapatos, what the fuck que ha pasado aquí, ok, lo vamos a dejar así, me imagino que así sucederá con el uniforme, veamos, como esta textura, este modelo de zapatos no concuerda con este uniforme, por, por ende se ve así, ok, pero este sí, es como el mismo zapato, solo que sin textura, muy bien, ok, ok, el mismo botón de textura para modificar la textura o dibujar sobre la textura, tenemos un editor general, que nos hace este editor general, veamos, oh, ok, ok, este sí me gusta, podemos crear un trazado en el modelo para hacerlo un poquito más caricaturesco, o delineado, aquí estamos, este primer botón es para crear un delineado en el cabello, este es para la cara y este es para el resto del cuerpo, oh, esto sí me gusta, puede ser de utilidad, para referencias, para, para, de personajes, para dibujar como referencia en los personajes, veamos, esto tenemos, ¿qué es esto? es la intensidad de la luz del cabello, esto, todo esto tiene que ser con el cabello, veamos, si esto es para la luz, o el brillo, del cabello, muy bien, esto es para el cuerpo, en la misma pestaña te dice que es para el cuerpo, muy bien, muy bien, muy bien, si, estos son para efectos de luz en el personaje, veamos las sombras, ¿qué tal las maneja? bueno, esto es para el cabello, cara, y resto de cuerpo, son sombras, y esto pues es para los ojos, pero vamos a ver, qué hacen los ojos, pues este no sé mucho que se diga, o no se nota, ok, este mueve el ojo hacia arriba, y este pues, no sé qué hace, ok, también este programa pues, tiene un apartado animado, cámara y exportar, veamos, vamos a acomodarlo aquí, y si mal no recuerdo, podemos modificar la expresión del personaje, gracias a estos parámetros de expresión, veamos, una sonrisa, ok, esto es como, el personaje muy triste, enojada, muy feliz, sorprendida, veamos, aquí podemos modificar, hacer una combinación, si lo queremos individual, estas son como, expresiones predeterminadas, si ven, muevo uno, y se mueve todo a la vez en la cara, pero aquí podemos hacerlo individual, podemos mover las cejas, individualmente, los ojos, ok, esto es más que todo individual, veamos aquí, creo que la boca se mueve un poco, si la boca se mueve, aquí la podemos mover hacia arriba, ok, estos son parámetros, para hacerlo más manual, esto es lo que estaba buscando, pero, es como, en la expresión del personaje, no es que nosotros podemos modificar algo, por ejemplo, podemos hacer, moldear el ojo a nuestro gusto, simplemente podemos mover determinadas partes del ojo, y formar así un ojo, pero no es como que nos dieran la opción, para hacerlo a nuestro gusto, ok, veamos, esto es para las expresiones de la cara, muy bien, vamos a ver el fondo, simplemente podemos cambiar el fondo, lo vamos a dejar así, pose y animación, estos son poses predeterminadas, que está en el programa, lo vamos a centrar, y pues son poses que el programa nos regala, poses animadas, que el programa nos regala, para nosotros poderlas utilizar, aquí pues tiene una pose, de un ciclo de caminata, que pueden utilizar en sus animaciones, como referencia, de diferentes vistas, y pues también tiene su apartado o su contraparte, para que el personaje corra, salte, otro tipo de salto, vamos a alejar un poco la vista, muy bien, hey, what the fuck, una barrida, está cansada, creo que ganó algo, está riendo de algo, y veamos esto, pues como, sí, y una caída, ok, YouTube relax, con YouTube no se pueden hacer estas cosas, ok, vamos a ver la luz, aquí podemos manejar un poco la luz, nuevamente, luz en la escena, viento, podemos agregar el viento al cabello, como no le agregué huesos, me imagino que por eso es, como no le agregué huesos al cabello del personaje, únicamente, pues las dinámicas afectan la falda del personaje, la dirección, ups, relax, relax, no ha pasado nada, ok, resetear las, las propiedades del viento, lo vamos a dejar aquí, el efecto de pose, podemos activar un anti-alising, para que no suavice los bordes del personaje, esto que es, es como para agregarle más luz al personaje, es como que fuera un vampiro de percúsculo, color gradiente, vamos a ok, para agregarle alguna especie de filtro, para agregar como una especie de commit, para hacer como una especie de commit, o manga, aunque creo que esto para manga, pues no funciona muy bien, pero bueno, tiene su apartado, le doy por ese, le doy un punto por ese apartado, porque lo ha intentado, modificar color, muy bien, esto es para hacer una especie de commit, y un desenfoque, veamos, para que vea un desenfoque en la escena, muy bien, tenemos la opción para capturar una imagen, vamos a crear una pose, por ejemplo, donde están las poses, no, vamos a ocupar esta pose, y pues simplemente, podemos aumentar los pixeles, del tamaño de nuestra captura de pantalla, que podemos también hacerlo, hacerlo con valores predeterminados, en diferentes resoluciones, y pues simplemente, si queremos que el personaje no se mueva, damos clic en stop, y pues el personaje ya no se va a mover, y está listo para la captura de pantalla, o la captura de la foto, damos clic en capturar, y pues se nos abrirá esta ventana, donde nosotros podemos guardar la imagen, nos permite únicamente en imagen png, damos clic en captura 1, vamos a colocarle captura 1, damos clic en guardar, y pues ya tendríamos la pose guardada, en un formato de imagen, damos play para que el personaje siga moviéndose, muy interesante, el apartado de exportar, original, no sé cómo funciona exportar, uff, es como tenemos que llenar este formulario, para exportar el avatar animado, ok, incluso nos permite seleccionar, el tipo de licencia que ocuparemos, interesante, no voy a exportar nada por el momento, y también nos permite exportar, el cabello, por aparte del personaje, con todo y su malla, en un formato .ojet, me imagino que es para utilizarlo, en programas de diseño 3D, como Cinema 4D, Blender y esas cosas, y tenemos una opción para subir, alguna animación, o algún personaje que tengamos, a la página oficial de B-Roy, B-Roy, creo que se pronuncia así, pero tenemos que conectarnos, a hacer una conexión del programa, a la página web, muy bien, creo que ya hemos abarcado, todas las opciones, que el programa nos permite, aquí pues simplemente, es cuestión de ir, probando y probando, y aprendiendo a usar el programa, veamos que otras cosas nos permiten, podemos guardar nuestros proyectos, efectivamente, damos clic en guardar como, vamos a decirle personaje, damos clic en guardar, ¿qué ha pasado? se está guardando, porque el programa ha quedado, ux, el programa ha quedado cargando, y se guardó, pero la pregunta es, ¿dónde se guardó? porque ni siquiera me apareció, una opción para, elegir la carpeta, donde guardar el programa, me imagino que estará, en la carpeta principal, donde se descargó el programa, voy a buscarla, aquí estoy en la carpeta, principal del programa, vamos a ver aquí, vamos a aumentar esto, veamos si por aquí, se guardó nuestro archivo, porque está la fecha, pues no sé dónde se guardó, pues no, no sé, no sé dónde se guardó, ese archivo, que acabo de guardar, como personaje de prueba, ejemplos, estos son los personajes, que ya trae, predeterminados, pues no, dónde está mi personaje de prueba, veamos, pues no existe ningún archivo, como personaje de prueba, veamos, no, no existe ningún archivo, como personaje de prueba, así que si alguien sabe, dónde se guardan, esos archivos, me gustaría, que lo colocara, en la, en la caja de comentarios, de este video, pues, no sé, en qué carpeta, o en qué lugar, de mi computadora, se almacenó, ese archivo, llamado, personajes de prueba, veamos nuevamente, simplemente damos, guardar como, y pues simplemente, no nos pregunta, dónde lo vamos a guardar, simplemente nos pide el nombre, así que, ese es un punto menos, de parte mía, para el programa, vamos a editar, solo nos permite, control z, control chip z, para deshacer, y rehacer la acción, el display, pues simplemente, nos permite ver los FPS, a los que funciona el programa, a mí me va, a mí me va a 60 FPS, así que me funciona bien, está conectado, a la web, desconectar, o no sé, no sé, está conectado, o no, y simplemente nos ofrece, el botón de ayuda, para las preguntas, reportar algo, ver las notas, visitar el sitio web, y visitar la cuenta oficial, del programa, así que, esto apartado, de aquí arriba, esta barra de herramientas, de aquí arriba, pues prácticamente, no tiene tanta, importancia, simplemente, pues la opción, de guardar, incluso, pues no veo la opción, de abrir, así que, que de modos, no veo la opción, de abrir, así que simplemente, opción de guardar, y como abro mis proyectos, pues es un misterio, que resolveremos, en futuros tutoriales, si es que se presenta, la oportunidad, de hacerlo, me imagino, que la opción, de desconectar, aquí se activaría, cuando nosotros, nos conectemos, así que, como no nos hemos conectado, pues la opción, está desactivada, y bueno, eso sería todo, por este tutorial, me parece un programa, pues interesante, me parece un programa interesante, como les dije, en su momento, cuando salió, pues todo mi, apartado, de inicio, de Facebook, pues estuvo spameado, con publicidad, de este programa, amigos, compartiendo, que era el mejor programa, para la creación, de personajes anime, en 3D, videos de YouTube, con este programa, pues simplemente, por curiosidad, me metí, a ver algunos, y pues, si, me parece un programa, muy interesante, pero, de esos programas, que, a ver, a ver, antes de continuar, muy bonito, toda la creación, de personajes, pero, creo que falta algo, para las poses, no, me imagino, que este personaje, este, esto puede, nos permite crear, pues aquí está, sabía yo, decía pose y animación, y donde están las poses, bueno, tenemos animación, para personajes, femeninos, y masculinos, vemos las animación, del personaje masculino, como que, el ciclo de, caminata, es diferente, al femenino, veamos el femenino, o es el mismo, vamos a ver, como corre, el personaje femenino, pues corre de esta manera, vamos a ver, el personaje masculino, como corre, si, es distinto, como que el personaje femenino, pues es, es distinto, el ciclo de carrera, veamos, este es el personaje masculino, si, tiene diferentes poses animadas, incluso los saltos, son distintos, este, creo que este saludo, creo que no lo tiene el personaje femenino, si, efectivamente no lo tiene, así que podemos decir, que tiene una variedad de animaciones, tanto para personajes femeninos, como para personajes masculinos, incluso un ciclo de batalla, veamos, para todos aquellos, que quieren hacer, capturas de movimiento, de batalla con sus personajes, pues aquí tienen uno, veamos, muy bien, movimiento especial, Shoryuken, Shoryuken, es la cosa, si es, Shoryuken, incluso de daño, una pose, ok, ok, muy bien, vamos a dejarlo así, aquí está la opción, para las poses, de esto estaba hablando, veamos, simplemente tendríamos que mover esto, bueno, este botón, pues únicamente, como que, rota la mano del personaje, o de nuestro modelo, recuerden que, en la mayoría de programas 3D, los círculos, significa que podemos rotar, veamos, selecciono, muevo, y pues en este programa, al parecer, no podemos rotar, pero, gracias a esto, oh, como ven, les dije, les dije, la mayoría de círculos, en programas, de modelos 3D, significa que nosotros, podemos rotar, esa parte seleccionada, efectivamente, rota, veamos, este círculo, es para rotarlo también, la cabeza, pues se mueve, de una manera, como más automática, si doy clic en la cabeza, pues no me aparece, la opción, el círculo, para rotarlo, con flechas, y todo eso, simplemente, de base a, a este círculo, de aquí, veamos, este botón de aquí, mueve la cadera, ok, la cintura y la cadera, veamos, esto es para los hombros, todo está debidamente anclado, y por ende, pues, mueves una parte, y todas las demás partes, se mueven al mismo tiempo, como así, como dando, esa, digamos, esa impresión, de que todo tiene física, y por ende, todo, va a funcionar bien, veamos, nosotros podemos crear, nuestro, nuestras poses, ok, bueno, control z, no funciona, control z aquí, ok, no funciona, control z aquí, en estas poses, veamos, ok, creo que puedo resetear todo, sí, efectivamente, veamos esto, aquí podemos, veamos, 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 esto sí me interesa, esta opción es para, como medio abrir, y cerrar la mano, veamos, aquí tenemos opciones individuales, para cerrar la mano, abrir la mano, medio cerrar los dedos, empuñar los dedos, amor y paz, ok, son poses predeterminadas, para las manos, veamos esta, pero, esta es la mano, izquierda, y aquí están las, para la mano derecha, para hacerlo todo individual, está bien, está bien, no es la gran cosa, pero sí está bien, ok, sí está bien, vamos a dejarlo natural, vamos a dejarlo natural, las poses, veamos, aquí es para mostrar los, los controladores, porque es para no utilizarlos, al momento de hacer una captura, sí, sí está bien, vamos a hacer una pose rápida, imagino que aquí puedo hacer esto, es un poco difícil manejar esto, es un poco difícil, pienso que los controladores podrían tener mejores opciones para poder manejar cada parte del cuerpo del personaje, se me hace un poco difícil, se me hace un poco difícil a mí mover cada parte del personaje con estos controladores, que a mi parecer pues están demasiado, están demasiado simples, y no ofrecen, no ofrecen unas, no ofrecen opciones que de verdad te faciliten el movimiento de cada extremidad del personaje, a mi parecer están demasiado simples, pero bueno, no es que no se pueda utilizar, sí se puede, pero bueno, no son de mi gusto, ok, aquí podemos, aquí hemos creado ya una pose, este círculo como les dije, es para rotar todos los círculos, en programas de modelo, la mayoría los utiliza para crear una rotación en la parte seleccionada, eso la mayoría de programas, respetan, o bueno, no es que respeten, porque no está establecido que por ley tenga que ser así, pero lo utilicen así, el cabello pues como no tiene físicas, pues no se mueve, está todo estático, ya voy a descubrir como colocar la física, así que lo vamos a hacer, abajo, pues bueno, aquí hemos creado una pose, capturar y pues podríamos colocarle captura 2, y ya lo veremos de nuevo, muy bien, creo que ya hemos abarcado todo lo que respecta a este programa, a lo básico de este programa, veamos que editor general, creo que había un apartado donde se le podía colocar huesos a esto, para que tuviera dinámicas, ya como que me estoy, digamos que interesando más en el programa, para poder crear estas cosas, expresión, veamos, post efecto, no, esto no es, editor de cabello, en el editor de cabello creo que era, aquí están, aquí están los huesos, vamos a ver si le podemos poner un hueso, en la malla 1, es la que contiene el pelo de la cabeza, de la parte frontal de la cabeza, veamos grupo de, veamos, veamos donde es, ok, como creo un hueso, ok, aquí podemos seleccionar, y aquí podemos seleccionar, las capas del cabello, a la que le queremos poner huesos, vamos a ver, la malla 1, le damos crear un grupo de huesos, y pues ya tiene, aquí están los huesos, sí, aquí están los huesos, pero, a medida que tengo que hacerlo, así aquí podemos, agregar más huesos a la cadena, ok, gravedad, me imagino que esto es para las dinámicas, ok, y ahora que, como, 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 como posiciono esto, aquí se le, ok, ok, ya entendí, ya entendí, control z, control z, control z, maia 1, lo seleccionamos, abrimos, y tendríamos que hacerlo hueso por hueso, perdón, capa por capa, si se lo ponemos a todo el grupo, obviamente todo el grupo tendrá el mismo hueso, y pues no queremos eso, veamos, seleccionamos esto, crear hueso, efectivamente, efectivamente, tiene que ser capa por capa del cabello, e incluso la capa seleccionada con el hueso, para el hueso, se sale, y se agrega una nueva capa con la malla y el hueso, vamos a ver la capa número 4, agregar hueso, ok, automáticamente se agregan, y se posicionan, en la capa del cabello, bueno, vamos a ver capa 5, la seleccionamos, agregar a un grupo de hueso, agregar a un grupo de hueso, agregar a un grupo de hueso, veamos, ok, entonces seleccionamos, esta, y hay que darle gravedad, me imagino, no mucha, no mucha, porque ya vi que se va hacia abajo, entonces, aplicándole gravedad, a cada capa, es como que el cabello tiene, obviamente, gravedad, entonces ya si nosotros muevo el personaje, la gravedad actuará en el mechón de cabello, y también se moverá, ok, este tiene demasiada gravedad, veamos, veamos, ya tenemos huesos, entonces vamos aquí, nos vamos a cámara y exportar, a las poses animadas, y el cabello se tendría que mover, efectivamente el cabello se mueve, como pueden ver, pues aquí el cabello ya tiene dinámicas, tiene gravedad, entonces ya se mueve, ah, bueno, es muy sencillo colocarle, colocarle dinámicas al cabello, aplicarle gravedad, para que cuando nosotros creemos una animación, ocupemos una animación predeterminada, que ya trae el programa, pues el cabello también se mueva, dependiendo la pose que hayamos seleccionado, veamos, 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 si el cabello de atrás, pues no tiene gravedad, así que no importa, la pregunta es, ¿puedo crear una animación yo? porque estas son animaciones predeterminadas, que ya trae el programa, ¿puedo crear una animación yo? pues no sé, tendría que investigar, o ustedes, que los que ya sepan, los que ya sepan, cómo es que funciona, cómo es que funciona este programa, pues me gustaría que en la caja de comentarios, me dijeran, cómo crear una animación, me imagino que también yo podría crear mis poses animadas, para poderlas agregar a la lista, o utilizarla yo, con diferentes personajes que haya creado, creo que eso sería todo, ya descubrimos cómo, cómo agregar huesos al cabello, para hacerlo más dinámico, era muy sencillo, y pues no era cosa de otro mundo, simplemente teníamos que agregar, cada parte del mechón del cabello, a un hueso, y era así de sencillo, veamos, así son todas las capas, son demasiadas capas, y el video ya está demasiado largo, vamos a hacer una cosa, vamos a salir de esto, vamos a volver a abrir el programa, muy bien, ya volví a abrir el programa, y pues vamos a seleccionar un personaje, de todos estos predeterminados, que nos dan, vamos a seleccionar este, esperamos que se nos abra, el archivo, y pues, aquí lo tenemos, este tiene pues, ropa distinta, así que, también quisiera descubrir, cómo es que puedo crear ropa, yo para el personaje, este programa está interesante, es como ese interés, que cada vez, te va gustando más y más el programa, yo no soy de ocupar, tanto programas de referencias, o modelos de referencias, a medida que he ido practicando, mis dibujos, pues he ido aprendiendo, cómo hacer cada pose, cada cosa del personaje, por mi propia cuenta, pero, admito, eso nunca lo voy a negar, que de vez en cuando, utilizo estos programas, para realizar diferentes tipos de cosas, como una pose, alguna animación, que no utilizo referencias animadas, para poder crear las vías propias, eso pues es legal, nadie te tiene que criticar por eso, es completamente natural, y pues no estás infringiendo ninguna ley, ni siquiera estás plagiando, así que utilizar una referencia, es completamente válido, así que, si me interesaría, pues, aprender un poco más de este programa, veamos las poses, pues aquí podríamos elegir más, poder ver mejor, cómo funciona la física en la ropa, veamos, como pueden ver, pues todas estas, la ropa del personaje, pues posee físicas, o gravedad, como lo llama el programa, what the fuck, what the fuck, que demonios es eso, nadie salta así, por Dios, entonces, sí, investigaré un poco más de programa, y pues si ustedes saben, algunas cosas que se me hayan olvidado, en este video, pues son libres, los invito a que, que me lo escriban, aquí en la caja de comentarios, y me digan, qué cosas se me pasaron por alto, ver y mostrar, y pues yo, pues, trataré de investigar más sobre esas cosas, y aprender a usar el programa, y pues nada, pues espero que este video, te haya sido de mucha utilidad, si no sabías cómo, cómo funcionaba este programa, o no conocías este programa, pues espero que este video, te haya sido de utilidad, no te olvides de dejarme, tu suculento, sensual, exquisito, y delicioso like, suscribirte a mi canal, si aún no lo has hecho, y pues nos estaremos viendo, en el próximo video, en el próximo tutorial, o en la próxima animación, y antes de irme, si se dieron cuenta, aquí tenemos a nuestro personaje, así que, no lo encontramos en alguna carpeta, pero se guardó, en el interior del programa, así que si lo queremos volver a abrir, tenemos que ir a nuestros avatar, seleccionamos el personaje que creamos, y pues simplemente, nos tendría que ver el archivo, efectivamente que tenemos el personaje nuevamente, así que, no sabremos dónde se guardó, pero tendremos la certeza, que nuestro personaje, si se almacena en el programa, y lo podemos reutilizar, las veces que queramos, ahora sí pues, nos estaremos viendo en el próximo video, en el próximo tutorial, o en la próxima animación, hasta otra, ¡Gracias!